Hola, comadrita linda, yo estoy saliendo para el consultorio de la doctora Rosario, pero yo no sé dónde es, ustedes no se atreven a venir para que me acompañen. Ah, pues no, espérese ahí, espérese ahí, me voy a dejarlo para allá. Vale, pues yo los espero por aquí. No, ahora. Está bien, ok, ok, vale. Y a mis amigas nos fuimos a la disco a compartir, me cansé de las cuatro paredes de mi casa y por ahí me fui. Madre de Dios. No, tú sabes que mi coña que es penal. ¿Por qué? Porque. Porque contigo en la casa. No, voy a vivir, pero usted vea como siempre. Bueno, llegué a mi casa, doctora. Bienvenida. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo, madre. Bienvenida. Pero yo te estaba. Ahora a mí es un gusto, hombre. Sí, mi hijo. Claro. Debe decir que está en tu casa, ¿sabes? Claro que sí, yo a todo el mundo le recomiendo la mejor, ¿sabes? La doctora de Rosario. Te tengo más. Lo más importante es que la doctora de Rosario está aquí en San José. Puerto Domingo, en Santiago, en Puerto Plata y próximamente en Punta Cana. Ya lo sabes. En Buena Noche con Nelson Javier, estamos felices de compartirte que estrenamos Casa Internacional. Ahora puedes ver todo nuestro contenido a través de TV Quisqueya, transmitiendo para Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Y desde luego, nuestra casa, Teleuniverso Canal 29, para toda República Dominicana. Igual conecta con nosotros a través de la web www.teleuniverso.com. Buena Noche con Nelson Javier, de lunes a viernes, 8 de la noche, por Teleuniverso Canal 29. Madre Sánchez de Camarapá, con una broma te puede atrapar. Madre Sánchez de Camarapá, con una broma te puede atrapar. Lleva más de cuatro años con su proyecto de bromas en YouTube con Cámara Five. Y esta noche, en Buena Noche con Nelson Javier, tenemos la oportunidad de conocerlo mucho mejor. Está con nosotros en el estudio Manuel Sánchez de Cámara Five. ¡Qué bueno, qué bueno! Por espacio, en asuntos de edad, me hago acompañar de mis compañeros de trabajo, para que no vengan ellos con una broma. No, no tiene nada que ver, porque hay que aprovechar el momento, que nos acompaña uno de los grandes que está dominando en YouTube, para decir e invitar a todo el público, que debe comenzar a seguir desde ya Coco TV. Poco a poco estaremos hablando de qué trata esta nueva plataforma. Viene grande sorpresa, porque nos estamos adaptando a los nuevos tiempos. Pero para hablar de esos nuevos tiempos, tenemos a uno que se está, señores, llevando la paca con YouTube, ¿eh? ¡Carlos! ¡Miau! ¡Carlos! Tú está bien. Bienvenido a Buenas Noches, ¿cómo estás? Gracias, estoy en mi casa. Amén, gracias. Ese mi papá, lo considero como mi padre, porque siempre me ha dado la oportunidad, me ha abierto la puerta. Amén, gracias. Cuando uno escucha a la gente de Santo Domingo, uno le identifica de una vez. ¿Sí? Ese cantaíto tuyo. Sí, ¿cómo tú lo oyes? En el oído, en el oído. En el oído, claro. Uno siempre lo identifica súper rápido a la gente, claro. En el oído, don. ¿Tú sabes algo? Con Carlos pasa algo en especial. Yo siempre digo que Buenas Noches es la plataforma perfecta para darle la oportunidad a los nuevos talentos. Pero Carlos tiene algo que lo hace brillar y resaltar ante los demás. Una persona que se desarrolló en lo que es la parte de construcción. ¿Cómo cae en el mundo de YouTube? Dos cosas que no tienen nada que ver. Sí, tú sabes, como, ¿qué te digo? Yo nací y siempre me gustó la televisión, Coco. Sí. Tú sabes que yo me penetré en Color Visión. Yo siempre visitaba los programas de Color Visión. Como, primero como público. Después, como, ahí fue que yo conocí a Gerardo Encarnación. Gerardo Encarnación fue un propulsor en mi carrera ahí y adquirí conocimiento. ¿Entiendes? Muy bien, muy bien. Nicole, tú sabes que la plataforma de YouTube, todo el mundo ahora mismo, si no tiene una cuenta, la crea. De hecho, nosotros mismos estamos en esa planificación. Y en Buenas Noches tenemos nuestro canal de YouTube. Porque hay que adaptarnos, como dije anteriormente, a los nuevos tiempos. Pero, no solamente se vive de subir los videítos, sino que también la parte económica juega un papel importante. ¿Cómo te va de manera monetaria? ¿Realmente se le saca provecho? Mira, yo no hable así, porque cuando ven a ver los prestamitas, me están monitoreando. Tú sabes que es un canal que lo ve mucha, mucha gente. No, tú sabes que eso es lo que da para pagar el carro y para uno comer, para la canata familiar. ¿Entiendes? No va tanto. Un sueldo básico. Para lo básico, ahora mismo. Mira, uno ve muchísimos YouTubers ahora mismo que están surgiendo. Vemos a Yuvel Kisperalta, que Adolfo Lora, que no sé qué. Cada quien tiene su concepto distinto. Así es. Vemos que lo tuyo son las bromas. En una de esas experiencias, ¿has tenido algún percance, algún problema serio que tú quisieras compartir con la gente y decirle a los futuros YouTubers, te dan cuenta con eso? O sea, como ojo con eso. Todo es un riesgo, y más lo de la broma. Claro. Porque el que está metido en broma, tiene que estar, oye, aguantar un par de trompadas en cualquier momento. Atento. ¿Entiendes? Aguantar cualquier riesgo. Claro. Porque tú sabes, mira, el profesor se le hizo una broma y casi me entera por meterle la mano a la... Me gustó rápido. Estaba rápido. Me gustó rápido. Pero, ¿cuál ha sido la broma de más problema para ustedes? ¿Qué le ha causado más estrés? Bueno, tú volvemos a la para. Rápido. Sí, tú sabes que se hizo viral por el estrellón que le metió el seguridad al ator. Wow. Sí. Ah, en los otros días fue que dio papá a él. El ator. Ahí, 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 ahí. Estamos hablando que en YouTube tienes casi medio millón de seguidores, que no es fácil. Porque a diferencia de otras redes sociales, no hay tanta promoción, pero en YouTube hay dinero. Pero, ¿cuál ha sido la broma que más dinero te ha dejado? ¿Qué más hemos monetizado? Bueno, me monetizó bien la de Piola Distingancia. Sí. La de Toño Rosario. Ah, sí, yo he de Toño. Sí, la de Toño Rosario. Pero mínimo no te peguen ni un centavo, papi. A Toño lo propusimos rápido con un dinero que el hijo había tenido en una discoteca y debía la cuenta. Ahora, ¿cuál es el promedio de ganancia? El promedio de ganancia, porque estamos hablando aquí... Es que el economista, el economista. Sí, sí, me gusta saber... No, él quiere saber, Coco, porque él ya quiere... Porque ahorita aprovecho yo inteligentemente y hago broma en el camerino, con los invitados. Sí, deja bien económicamente. Yo ahí paso por ahí. O sea, ¿cuánto deja más o menos? Bueno, mira, ahora mismo, en verdad, no es un secreto. YouTube ahora mismo está mochando a todo el mundo. Ahora mismo hay un impuesto que le metían a uno que ya... Si tú te ganas tres mil dólares, cuando tú vienes a cobrar ya lo que va a cobrar son mil y algo. Mil y pico. O sea, que tú me dices a mí de manera inconsciente que está cobrando más o menos mil dólares. No, no, no. ¿Cuántos mil dólares? Calculemoslo ahí en pesos. ¿Estamos hablando de cincuenta mil y pico? Él pasa de ahí. No, se pasa de ahí, pero... Pero, ¿qué te digo? Ya, con lo que tú estás cobrando, ya hay un moche, ¿entiendes? Ya uno tiene que rebajar a los muchachos y hacer rejuego para todo, ¿verdad? Sí, sí, tú sabes que en mi caso, por ejemplo, yo soy psicólogo, pero me gusta la comunicación. Y ahora mismo yo me estoy desarrollando en la comunicación. En tu caso, ¿tú te olvidaste de que tú construía, de que tú trabajabas esa vaina? ¿Tú ahora te enfocas en tu YouTube? Yo YouTube, ya esa es mi línea. O sea, que de ahí no pega a mí. No, ya a mí nadie me saca de ahí. Nadie me saca de ahí. Ya él no pega a mí de ahí. No, yo no pego a mí. No, yo no pego a mí, no, yo se hace mucho ya. Va, mira ahí la broma de Toño. ¿Qué está pasando, papi? Ahí estamos disfrutando la broma de Toño Rosario. Mira, hay que tener una gran gallardí y valentía al hora de ser una broma. Oye, mauría duro. Ese carajito saca de quiso a quien sea. Trata de que, digo, con su macarilla y uno le ente una gorra. Trata de que no te hagas una broma, que te saca de quiso. Pero yo estoy preocupado porque yo estoy viendo que hay mucha gente a la hora de hacer una broma. O sea que... No, no, eso fue... Calculándolo, espérate, calculándolo, tú no tienes ganancia entonces porque tú pagas todo. No, no, pero que eso, ahí nada más está uno que trabaja conmigo, el actor. Y a lo demás, lo demás son del equipo de trabajo de Toño. Eso fue, Toño iba a hacer un ensayo ahí. Y ese es uno que pagamos, el trajón y la... El que graba. Salimón. Tu equipo, ¿cuánta gente está confirmado? Tu equipo. Yo tengo dos editores, tengo un camarógrafo y tengo el actor, tengo tres actores más. O sea que tú estás hablando de ocho gente. Sí. Por la nominatura de la puerta. Me va a hacer un libro, Coco, a mí ese muchacho. Yo te voy a dejar de hablar porque el economista está... Yo que tengo... Yo que le voy a buscar un pila de dinero. Van a decir, ah, pero mire, él se está buscando y se me está tirando muerte a mí. Es un proyecto muy propio que vale mucho. Sí, claro, claro. Y lo más importante es darle continuidad, darle seguimiento a la calidad del trabajo que ustedes hacen. Así es, gracias. Muy bien, ya estamos establecidos que van a estar un día a la semana aquí, ¿verdad? Claro que sí, así es. Así es. Bueno, pues vamos a la broma. ¡Cámara Fai! ¡Dale! Pero dame un segundo, tú fuiste un hombre para tú decirlo ahora, pero para no pagar la cuenta y no fuiste hombre. Permiso, que no estamos en discusión, Toño, dame un segundo, dame un segundo, Toño. Toño, dame un segundo, Toño, dame un segundo, no estamos en problema, está bien, oye lo que pasa. Son 20 mil pesos y ya, Toño. Que si tú no me lo pagas, me lo paga Toño, me lo paga tu papá. Él no te da más ningún dinero. Pero el dueño ahí, el dinero. No, pero está bien, no. Pero está bien, está bien. Es que yo soy el gerente, él no tiene que ver, está bien, pero dame un segundo, dame un segundo. Yo soy el gerente. Usted fíjense como quieran, pero hasta... Hermano, dame un segundo, Toño, dame un segundo. Él es el dueño del negocio y yo soy el gerente. Quien tiene la responsabilidad de que me paguen mi dinero, soy yo. Como le acabo de decir, usted es un hombre bien serio, hasta ahora nadie nunca lo ha mencionado. Está bien, yo te voy a pagar tu dinero, está bien, yo te lo voy a... Pues páremelo, páremelo. Él no se debe dinero, eso es mentira. Páremelo, se deben 20 mil pesos, eran 10. Hermano, permiso, porque tú estás hablando de hombre. Espérate, espérate. Permiso. Cállate la boca, cállate la boca. Cállate porque ahí era un hombre, ¿verdad? Pero que te quieren tirar dinero, entonces. Cállate la boca, cállate la boca. Cállate porque ahí era un hombre, ¿verdad? Pero que te quieren tirar dinero, entonces. Tú no dijiste que era un hombre, dile, ¿por qué no te callas? Usted, usted no tiene que estar andando en la calle molestando y en nicotin y cosas. Es un hombre bien serio. Es un hombre bien serio. Son 20 mil pesos que tú me lo tienes que pagar o me lo paga Toño. Porque yo conozco a ese hombre. Me lo paga tú o me lo paga Toño, es un hombre bastante serio. Yo no quiero problemas ahora. Si se pone a pagarme mi dinero, va a mantener problemas, lamentablemente. Y yo ya lo que te voy a decir, ¿tú sabes por qué yo no te arreglo con la cabeza? Toño, 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 Toño. Y yo ya lo que te voy a decir, ¿tú sabes por qué yo no te arreglo con la cabeza? Toño, 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 Toño. Escúzame, escúzame, hermano. Toño. No, no, pero yo no lo estoy jalando. Pero hermano, apriete, hombre, yo no lo estoy jalando. Yo no lo estoy jalando, doctor. Oye, nosotros no conocemos. Nosotros no conocemos. No, problema no. Porque su hijo, usted, usted asimile. Cuando usted tiene un compromiso, asimile. Yo no me voy a ir porque este hombre está puesto a pagar el dinero. Tiene que pagarme mi dinero. Oye, yo no tengo 20. ¿Y de dónde yo voy a andar con 20.000 pesos? ¿Cómo que de dónde? Un artista pegado todo el tiempo, con más de 40 años pegado. Pero ven acá. Yo voy a andar con 20.000 pesos. ¿Y ahora tú me vas a amenazar a mí también? No, no, Toño, escúzame. Hermano, escúzame. Permiso. No, no, no. Ey, permiso. Permiso, ey. Ey, permiso, maestro. Deme un segundo. Permiso, permiso, permiso. Yo te he dicho aquí 20 veces que 20 veces que 20 veces que 20 veces que... No, 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 pero no tiene que darle. Pero, Toño, Toño, no tiene que darle. Pero no me diga que yo lo vengo a azar a usted tampoco. Porque usted y yo no conocemos, pero yo no le voy a permitir que usted me diga que yo lo vengo a azar a usted. No, ¿cuándo yo lo he dicho? Usted me lo dijo ahora. No, azar a. Usted me dijo a mí que yo lo vengo, no sé, a joder. Que no te voy a pagar ahora. ¿Cómo que no? No, es que yo no me voy a permitir, hermano, que se vaya. Mi dinero hay que pagármelo a mí ahora. Oye, ahora. No, te voy a pagar a ti. Oye. No, te voy a pagar a ti. Oh, pero venga acá. ¿Usted dijo que lo iba a pagar? No, pero yo te lo voy a pagar. ¿Ves cuando yo tenga para pagarte? Usted tiene mucho dinero, venga acá. Es que tiene que pagarme el dinero a mí. Yo te lo voy a pagar, papi. Pero está bien, ajá. Yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a enviar, mira, con... Oye, señor, yo lo voy a pagar. O hazme un cheque, hazme un cheque. Hazme un cheque, aunque sea de 40. Compésame, ven, aunque sea con 10 mil pesos más. Oye, y aconseja a tu hijo que ande por la derecha. Aconseja a tu hijo que ande por la derecha. Es un hombre bastante... Mira lo que ese hombre, mira cómo... Es un ejemplo. Ese hombre un ejemplo, eso da vergüenza. Vamos a poner la cuerda ahora. Vamos a poner la cuerda ahora. Ahora yo hablamos tú y yo. Y aprenda a caminar en la calle, hermano. Aprenda a caminar en la calle. Usted es un hombre de edad. Vamos a ver eso. Mira, de edad, cállese la boca. Cállese la boca. Hermano, si usted no es responsable, cállese. Toño, está bien. Está bien. Espera acá, era él que estaba, o era él, o era él. Era él. Entonces, ¿por qué? Pero no me lo empuje, papi, no me empuje a mi hijo. Entonces, ¿por qué? Pero no me lo empuje, papi, no me empuje a mi hijo. Está bien, no, no, ya, está bien, está bien. Tú sabes lo que pasa, Toño, lo que yo te... No me pongo de acuerdo con él ya. Está bien. Tú ves lo que es un ejemplo. Un artista tiene un papá que vale oro. Entonces, aprenda a caminar en la calle. Usted tiene un padre, una familia, una familia de reconocimiento. Camina por la línea también. Tú ves lo que es ese hombre. Sigue ese ejemplo. Toño, yo hace mucho que yo te quería agarrar a ti. Porque yo sé que tú eres un hombre que yo te sigo. Mira, esto es una broma. A ver, dímela de la cámara. No, no, no. Que coño, pero... No, no, no. Buenas noches